Hoy celebramos un aniversario muy especial, tiktakers. No, no es el cumpleaños de ningún famoso, ni la conmemoración de un acontecimiento histórico. Es algo mucho más cercano, que todos conocemos y usamos prácticamente a diario. Y es que hoy, 27 de septiembre, es el cumpleaños de Google. Aunque la verdad es que hay cierta controversia acerca de cuál es su fecha exacta de nacimiento. El dominio fue oficialmente registrado el 15 de septiembre de 1997, el mismo día que comenzó a funcionar su famoso buscador web. Pero la empresa no se constituyó hasta un año después, el 4 de septiembre de 1998. Fue el propio Google quien zanjó la discusión, fijando su creación el 27 de septiembre de 1998, así que hoy cumple exactamente 21 años. En realidad tampoco explicaron el porqué de esta elección, pero se cree que viene simplemente de la fecha en que publicaron su primer Doodle de cumpleaños, allá en 2002. Pero el comienzo de su historia se remonta más atrás, al año 1995, cuando Sergi Breen y Larry Page se conocieron como estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford, en California. Ellos fueron sus creadores y actuales presidente y consejero delegado. Aunque al principio no se llevaban muy bien, se pasaban el día discutiendo, pero con el tiempo se hicieron amigos cuando descubrieron que tenían un interés en común, organizar toda la información en internet y facilitar su acceso. Decidieron crear su propio buscador online, utilizando un servidor casero desde su propio dormitorio del campus. Aunque no fueron los primeros, tuvieron éxito y pronto empezaron a ocupar tanto ancho de banda que la universidad no les dejó seguir usando la red de la escuela. Fue entonces cuando alquilaron un garaje para empezar allí su propia compañía. La dueña se llamaba Susan Wojcicki y con los años acabó convirtiéndose en la directora ejecutiva de YouTube. Comenzaron como un rastreador web llamado BackRab, que buscaba en internet enlaces entre páginas para mejorar los resultados de los motores de búsqueda ya existentes. Pero pronto Breen y Page decidieron crear su propio motor de búsqueda, al que bautizaron como Google. El nombre proviene del inglés Google, un número matemático que designa un 1 seguido de 100 ceros. Simboliza la cantidad de datos que querían manejar con su nuevo algoritmo. Tenían tanto interés en el proyecto que decidieron abandonar sus estudios y dedicarse a tiempo completo. En marzo de 1999 trasladaron sus oficinas a Palo Alto, California, compartiendo espacio con otras importantes empresas como PayPal o Logitech. En 2001 Eric Schmidt, otra figura clave de la historia de la compañía, se unió como director ejecutivo para permitir que Breen y Page se centrasen en la tecnología sin preocuparse por la economía. Ese mismo año Google abrió su primera oficina internacional en Tokio. Fue entonces cuando se produjo una gran crisis económica, el llamado estallido de la burbuja de las punto com. Durante años las nuevas empresas vinculadas a internet habían crecido sin parar, hasta que en 2001 de repente sus acciones en bolsa se desplomaron y muchas de ellas acabaron quebrando. Google fue una de las pocas que consiguió sobrevivir y consolidarse y en pocos años se convirtió en líder del mercado, superando a su gran competidor de entonces, Yahoo. Desde entonces han crecido hasta convertirse en un negocio que el año pasado ingresó más de 100.000 millones de dólares. Pero, ¿cuál es el secreto de su funcionamiento? Google registra los billones de páginas en la red y las almacena en su índice, lo que constituye más de 100 millones de gigas de contenido. Cuando un usuario realiza una búsqueda, el motor en una fracción de segundo rastrea ese índice, lo que se denomina crawling o gateo en inglés. Después clasifica las páginas según su contenido, y por último las filtra a través de sus algoritmos para ofrecer el resultado más popular en el momento actual. Pero la cosa no quedó ahí, y fueron llegando nuevas ideas y aplicaciones. En 2005 nació Android, el sistema operativo más popular para dispositivos móviles. Y Google Maps, el servicio de mapas y fotografías por satélite al que todos recurrimos cuando nos perdemos en nuestro propio barrio. O para ver la forma más rápida de llegar cuando llegamos tarde a una cita. Contadnos en los comentarios si alguna vez os habéis cruzado con el célebre coche del Maps, o si salís en alguna de sus fotografías. Al año siguiente apareció YouTube. ¿Qué podemos contar de esta maravillosa plataforma? Pues que gracias a ella Tik y Tak están ayudando a salvar a su planeta natal, y llegamos a juntar esta increíble comunidad de la que todos formáis parte tiktakers. En 2008 dio un paso más y creó su propio navegador web, el Chrome, que a día de hoy es el más usado. Si sumamos todos los portales de la compañía, Google acumula el 90% de las consultas web que se realizan en todo el mundo. Y hemos dejado lo más divertido para el final, los Doodles, esas animaciones y juegos interactivos con los que Google celebra las fechas destacadas. ¿Habéis visto ya el Doodle del 21 aniversario? ¿Os ha gustado u os sorprendieron más los de otros años? ¡Contádnoslo en los comentarios! No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!